Lama en mi cara, miro más bien Yo no soy malo, solo soy fiel a mis instintos Ninguna droga ni el alcohol Podrá imitar lo que tengo, yo soy diferente A toda tu puta gente Y voy a quebrar tu mente, poco a poco, lentamente Ya no quiero ser docente, un perro ensucio solamente No soy el diablo, tampoco soy santo No puedo evitarlo, no No puedo morderte y no detenerme Su sexualmente Peliroso, peligroso, peligroso No puedo, no, no puedo parar La noche revive, me siento animada, no soy tan fácil, no, 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 no soy tan fácil Con ultraviolencia y con talar, aquí se hace lo que mando yo, tú no eres nadie, no, 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 no eres nadie No soy el diablo, tampoco soy santo, no puedo evitarlo, no, no puedo morderte y no detenerme, soy sexualmente, oh, peligroso, 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 peligroso Y sé que cuando vienes aquí, estás buscando lo que no encuentras sentido Soy peligroso, adiós, o bañante, culo, cocí, cortico, no puedo, no, 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 no Peligroso, 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 peligroso 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 Peligroso, peligroso, peligroso Gracias.